Hemos esperado mucho este momento. Hoy vamos a vivir algo increíble. Vas a escuchar la mejor música. Ha llegado el momento de disfrutar. Estamos preparados para que sientas la mejor sesión de nuestras vidas. Empezamos. 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 Si busco un caos, un fresco, un paladero, papadita, los videos, tengo como un malato, soy el pañazo de Rodrigo. Soy el disco del tercer animalito, de ti, si, en el de algo que vas a aprender, no es que son igual, porque si son, como son muy cargos, soy pañazo de Rodrigo. Soy el disco del tercer animalito, de ti, si. Yo ya les digo que son chocas, yo me lo quiero decir, donde yo me lo quiero decir, en mi parte, donde yo pasare un saludo, de ti, en mi parte, en mi parte, ¡Gracias! ¡Gracias!